Torn, dorn, dorn mint. Ellos son invisibles nunca más hagan arcaeras. Un ejército matarán. Cuapara, 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 van a super velocidad. E sealing matarán. Y jamás morirán son super ecólatras. Quítate qué voy a pasar, ya lo viste, yo soy tu réplica. Quieren con Sala, Fuika y Itís el más allá que genial. Ya no reces pues serán, a las 4 y 44. Ya saldrá un espectro demonial, viene con ferocidad Si una voz te empezó a llamar seguro, un fantasma tú verás Al final, al final, al final, al final pude entrar Al tratar de salir me vi la claridad Cuando el irregular al final pueda encargar Cuando el pesar no vuelva a llegar Mi cabeza, cuerpo y corazón se te dan muchísima emoción Si tuviera a las miedas, me varía sin temor A las sombras les diría adiós A un lugar lejano yo me voy Mi cabeza, cuerpo y corazón conocen bien aquel calor Si nacieron muchas flores a mi alrededor A las sombras les diría adiós A un lugar lejano yo me voy Te aseguro que renaceré dentro de tu mirar Mi melodía podrán escuchar Porque mi ritmo es una canción inmortal Óyela Por el signo cago ahora volví a pasar Reino en la cima con camisal Musa no me vencerá, mi rap te mata como Chainsaw Man Por el Grand Line con los cocage mientras canto shalala Saca mucha plata si te quieres purificar Alguien abrió la caca de Pandora No me importa si daños hay, mil años son mucho más Tengo de nuevo la libertad No vengan para acá, los novatos y niños para atrás Te crucé la mirada, ay que mal ¿Fue tu culpa? Llámela Al final, al final, al final, al final pude entrar Pegué a mi lado y fue justo al despertar Luego de el azar, la posición caótica Cuando la ira muere en paz Mi cabeza, cuerpo y corazón Se enteran muchísima emoción Si tuviera alas Me llevaría sin temor A las sombras les diría adiós Ey Al lugar lejano yo me voy Ey Mi cabeza, cuerpo y corazón Conocen bien a aquel calor Si nos dieran muchas flores a mi alrededor A las sombras les diría adiós Ey Al lugar lejano yo me voy Te aseguro que regresaré dentro de tu mirar Mi melodía podrán escuchar Porque mi ritmo es una canción inmortal Óyela Yeah Mi cabeza, cuerpo y corazón Se enteran muchísima emoción Si tuviera alas Me llevaría sin temor A las sombras les diría adiós Ey Al lugar lejano yo me voy Ey Mi cabeza, cuerpo y corazón Conocen bien a aquel calor Si nos dieran muchas flores a mi alrededor A las sombras les diría adiós Ey